hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la colección de dragon ball con marca la semana pasada que no pude subir el vídeo teníamos los episodios del 143 al 146 episodio 143 el destino del mundo en juego episodio 144 ahí va el super kamehameha definitivo episodio 145 la técnica del super aumento de tamaño de piccolo episodio 146 la trampa de son goku y este fin de semana tenemos los episodios del 147 al 150 hoy sábado podemos conseguir estos dos episodios el episodio 147 este es el fin y el episodio 148 lo ha conseguido es el más fuerte del mundo y mañana domingo tendremos los episodios 149 y 150 episodio 149 el vestido de novia del interior de las llamas y episodio 149 y episodio 150 el fantasma del pájaro come fuego y eso es todo no te pierdas la próxima semana los últimos DVDs de la colección hasta la próxima dale a me gusta, suscríbete y sígueme en twitter, facebook o instagram y y y y y y Gracias.